Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Lleva aguantándome la respiración Que mierda de situación Que mierda la despedida Puedo besarte pero no de besarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme una herida Puedo quererte pero no de quererte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvide Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que te ame Quisiera que te ame Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Porque nunca te olvidaré Amor es bien en Iván pero no así Te iba a querer para siempre pero casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Y por fuera Digo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Quisiera que me espera Que me espera para usarlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que te ame Quisiera que te ame Quisiera que te ame Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que te ame Quisiera que tu besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que te hagan Juro que nunca te olvidaré Quisiera que teideja